¡Hola! ¡Hola! ¿Escuchas? Hasta que te dejas llamar, ¿eh? ¿Ya viste lo de la fiesta? Estaba esperando a que me digas eso. Para alguien que se la vive quejándose de que quiere salir, me sorprende que no haya sido. No fui porque obviamente no me iban a dejar con cómo están las cosas ahorita. O sea, aparte, me sentiría muy culpable. ¿Sabes? Saliendo por terca cuando tengo aquí en mi casa libros para leer, juegos en mesa. Yo creo que tú te aburres porque quieres. Tienes alberca y todo, no manches. Acabaste una temporada de Netflix. De esa serie. ¡Ya sabes! La que acaba de salir que todos dicen que está bien buena. Sí, es a Aurevance. Que dicen que todos están bien guapos. ¡Ay! Ya me antojaste, Sushi. A mí también no es justo. ¿Sabes qué? No pido comida a domicilio. Sé que es bueno a veces, pero me siento tan horrible de exponer a esa gente a los peligros de ahorita. Y siento que es algo que está en mis manos. Sé que es su trabajo, pero siento feo de todas formas. Pues porque es mejor que no hacer nada. Se siente mejor que solo ver la tele o hacer esos ejercicios que te marcan el abdomen. ¡Ay! ¡Cállate! Que si estás gorda, todo el mundo me quedo yo. Síguele con tus chistes y te polvo la llamada, ¿eh? Chistosita. Yo también te extraño. Ojalá y todo esto pase pronto para poder vernos. Juraste que en un mes se acaba esto. Honestamente, mi paranoia no me dejaría salir hasta que se encontrara una solución permanente. No te entiendo. Tienes una casa, un cuarto para ti sola. Puedes pedir lo que quieras en línea. Y lo único que haces es quejarte. Calma, a ver, respira hondo. Vamos a calmarnos. Yo sé que pasársela sola en casa todo el día es difícil. Pero para eso nos tienes a mí al FaceTime. Yo quisiera yo poder salir a ayudar a las calles. Claro que sé lo que digo. Tú sabes que a mí no me importa quedarme aquí encerrada. Porque tengo a mis papás. Puedo leer, ver una peli o lo que sea. Pero todos los videos y las fotos y los tuits me tienen vuelta loca. Me siento la persona más inútil del mundo. Porque estoy aquí en mi cuarto en vez de intentando evitar que mañana aparezcan las tragedias en las noticias. Está bien. Está bien. ¿Supiste lo segura? ¿Ya te vas a dormir tan temprano? Así es cierto. Mañana hay escuela que... Que era. Bueno. Mañana hablamos. Bueno. El viernes si no. Si no puedes, pues hasta el domingo no hay... No te preocupes. Bye. No te preocupes. Joaquín. Lo. Lo he. No. Lo que tuve. Lo he. Lo. Lo he. Lo he. Lo. 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 Gracias por ver el video.